Bueno, en primer lugar queremos agradecerles muchísimo, muchísimo a miles y miles de mendocinas y mendocinos que han vuelto a apostar por el Frente de Izquierda y de los trabajadores, que está haciendo una gran elección por todos los números que nos están mandando los fiscales, a quienes también quiero agradecer especialmente porque haciendo un trabajo como voluntarios, han estado todo el día recorriendo escuelas, subsanando incluso problemas con el correo y la gente electoral que no provejeron las boletas que les habíamos dado para las escuelas y que realmente pudieron apotarnos y gracias a ese trabajo incansable de los fiscales estamos en condiciones de poder afirmar que estamos haciendo una muy buena elección, creciendo con respecto a las elecciones de 2019 y que sigue claramente abierta esta apuesta que viene el Frente Izquierda a constituirse como una tercera fuerza es una...